¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, Yuki! Esta es Kurebas y te invitamos a escuchar. Luis, te la doble, ¿sí? Tú eres. Kurebas apareció nuevamente en él y las chicas mostraron varios de sus talentos, pero Rose logró que su interpretación musical llegara a Shakira. El programa también es conocido como Ask You Anything y cuenta con varias secciones donde podemos conocer a los artistas invitados fuera de los escenarios y los sets de grabación. Kang Hodong, Seiyang Hong y Kim Ichul son algunos de los miembros del elenco que acompañan a los invitados mientras revelan episodios secretos de sus vidas y muestran los talentos ocultos que las fans amarían ver. Rose utilizó este tiempo para mostrar la forma en la que puede imitar la voz de Shakira mientras canta, pero la intérprete colombiana también disfrutó de este momento. Luego de su misión en televisión en el episodio número 251 de Knobin Bros, se apoderó de las redes sociales. Los blinks compartieron clips mostrando sus escenas favoritas del programa y uno de los más populares fue Rose cantando Waka Waka. Una fan tuiteó el video y mostró la impresión que le causó durante... Se daba cuenta de que Rose podía igualar el estilo de Shakira al cantar la melodía que fue parte del Mundial de Fútbol 2010 que se llevó a cabo en África y muchas personas estuvieron de acuerdo con ella. ¿Por qué suenan como Shakira? Ese es nuestra vocalista principal. Lo que seguramente no esperaban era que la cantante colombiana viera la publicación, misma que citó con un mensaje especial dedicado a la integrante de Blackpink. Los fans mostraron su emoción en las redes sociales señalando que Rose posiblemente sería muy feliz con el mensaje de Shakira. Y Jin ingresa a la lista de los idols masculinos con la risa más contagiosa. No es ningún secreto que los idols tienen un superpoder increíble para hacer sonreír a los fans. Ya sea encantando a los fans con sus brillantes personalidades o haciendo reír con su adorable torpeza, los idols siempre saben cómo hacer feliz a los fans. A veces la risa única de un idol es todo lo que necesitan los fans para empezar a reír por el suelo. Estos son los idols que contagian con su risa. Jin de BTS. Jin de BTS es famoso por su risa de limpio parabrisas. Tanto los fans como los miembros de BTS están de acuerdo en que su risa suena como si alguien estuviera limpiando una ventana. Oyun de BTS tiene una de las risas más sinceras. Solo escucharlo feliz te hará sonreír automáticamente. Kai de EXO. Según los fanáticos Kai tiene dos risas. Una versión de tono alto y una versión de tono bajo. De todos modos cuando comienza a reír no puede parar. Jong Hai de GOT7. Los fans están enamorados de la risa contagiosa de Jong Hai. De hecho han identificado diferentes cosas que hace. Como golpear objetos cercanos, quedar al suelo a aplaudir como una foca y saltar de arriba a abajo. Mark Density 127. Mark se ha vuelto aún más adorable cuando comienza a reír incontrolablemente. Escuchar su risa te hará reír. Peace S-queam. S-queam. Yo era en la banda de la escuela. Nosotros jugamos el flute. ¿Los? Hune and Kai de TXT. Es difícil pasar por alto la risa aguda única de Hune and Kai. Nunca se tiene en su risa cuando se emociona. ¡No! 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 Won-Woo si estás teniendo un mal día, todo lo que necesitas es escuchar a Won-Woo reír. Los fanáticos piensan que su risa es absolutamente preciosa. ¡No! 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 Mino de Shiny Cuando Mino habla, su voz puede ser profunda y varonil Pero su voz se vuelve super aguda Tan pronto como sonríe La risa inesperada de Mino es absolutamente icónica Chenle de NCT Dream Chenle es conocido entre los fanáticos por su aguda voz de delfín Su risa también te hará reír incondicionalmente Monbin de Astro Según los fans, cuando Monbin de Astro se ríe El mundo se convierte en un lugar mejor La adorable risa de Monbin parece ser una de las favoritas de los fans Ichul de Super Junior Esta lista no estaría completa sin Ichul de Super Junior La risa caótica desenfrenada de Ichul Tiene los fans rodando por el suelo de la risa Después de conocer a todos estos idols y verlos reír Seguramente alegrarán tu día con sus videos llenos de momentos únicos Y la portada de G-Dragon para Vogue se convierte en la revista más vendida de todos los tiempos por un idol Hace tres días la revista Vogue Korea subió fotos pictóricas de G-Dragon junto con la leyenda G-Dragon apareció en la portada de The Vogue Korea en cuatro años Las tres portadas mostraban los diversos looks de G-Dragon Era como si representaran los diferentes egos de G-Dragon Las fotos de portada tenían G-Dragon, G-D y Kwon Jihyeon Escritas en coreano así como One of a Kind en todas las portadas La revista se realizó en preventa en el popular sitio K-Town4U Y en tres días la portada vendió más de 28 mil copias haciendo un nuevo récord Superando la edición de octubre de Baekhyun, Happers Bazaars de EXO Y convirtiéndose en la revista más vendida con el cover de un idol con pedidos anticipados en K-Town4U Como de costumbre parece que el rey del K-Pop no se está desacelerando en absoluto Ya que todas sus pocas actividades después de la alta fueron enormes Y su colaboración con Nike en octubre del 2019 se agotó en todo el mundo Lo que hizo que Nike colaborara con él nuevamente en noviembre Y su respaldo con la marca china Nongfu Spring Que puso fin a la prohibición de Corea en China Hizo que la compañía alcanzara las ventas más altas de la historia Además de vender todos los productos y ahora Como la portada de la revista Vogue Ya es todo un éxito en ventas Y Jimin de BTS demostró una vez más que las sillas son su archienemigo Jimin es una de las personas más elegantes del planeta Excepto cuando trata con sillas Jimin vs las sillas es una saga sin fin que comenzó en 2013 Y continúa hasta el día de hoy Jimin puede saltar en el escenario con una gracia de cisne Pero puede sentarse en una silla como un ser humano común No, no puede En el episodio 78 de Rune BTS Jimin volvió a perder contra una silla Se inclinó demasiado hacia atrás y de repente Perdió el equilibrio Estaba bajando, bajando, bajando Pero si no fuera por V habría terminado en el suelo Un día Jimin puede ganar contra un H enemigo de 4 patas Pero ese día no es hoy ¡Gracias! ¡Gracias!